Informativo Mundial de las Misiones Gerson Rogers nació en Nueva Zelanda y al principio ya estaba practicando delitos como el robo de autos. A la edad de 15 años comenzó a vender drogas y poco después estaba haciendo metafetaminas, muy adictivo para las personas. Tenía varios empleados y ganaba 3000 dólares al día a través de su comercio ilegal. Entonces un día un hombre llamado Andrés lo invitó a participar en clases de King Boxing gratis. En el grupo todavía había varios tipos de personas y se reúnen todos los miércoles por la noche. Después de un tiempo Andrés distribuyó Biblias entre el grupo y comenzaron a estudiar acerca de Dios Todopoderoso. Y sin embargo Gerson estaba confundido al escuchar el siguiente texto. Acumulad por vosotros mismos tesoros en los cielos donde la polilla y el óxido no destruyen y donde los ladrones no corrompen ni roban. No corrompen ni roban. Lo pensó toda la semana y empezó a querer saber más sobre la vida. Poco después Andrés apareció con otra sorpresa. Preguntó si Gerson podía ayudar a dirigir las clases de King Boxing. Gerson estaba feliz y salió en varios cursos que incluían clases de primeros auxilios de la iglesia de Andrés. La comunidad dentista lo aceptó. En poco tiempo Gerson y su familia participaron en la adoración divina y pronto él y su esposa fueron bautizados. Gerson abandonó el mundo del crimen y hoy tiene una pequeña compañía de servicios generales y todavía ayuda a dirigir clases de King Boxing que ya ha dado lugar a seis bautizos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.